que es otro, otra cadena comercial, creo que es una especie de supermercados, el equipo noruego, también el X1, rodando sobre el costado izquierdo, van por el puntero, más solo que la una, y ya van a caer sobre el hombre del Alpecín, vuelve señor Café, Ferré Cardona al aire. Escasísima la diferencia, apenas 10 segundos las que mantiene el pedalista Tobías Abayer sobre el grupo, mucha atención, Atila Walter es uno de los que está al frente conduciendo el paquete, y lo está cerrando por acá, viene un hombre del grupama FDJ, que es precisamente Lenny Martínez, pero nada que hacer, se va a dar la cacería, quedan ahora 4 kilómetros y 300 metros, atención que está ahí Atila Walter, al frente el hombre del South Alcuy Estep también que está trabajando, identifico ahí la figura de Mauri Pancevenat, el hombre que está precisamente aquí en los puestos de comando, bien ubicado aparece el líder de competencia, el camiseta amarilla, Cristóbal Laporte, y aquí comenta 4-200, Chemo Quiroz, el hombre tour, Chemo, cuando hay conexiones sobre el puntero, Tobías Abayer, a ver Chemo. Bueno, ahora buscar a ver quiénes son los hombres que podrían ganar esta etapa, vamos a hablar de Alaphilippe, vamos a hablar de Mateo Trintín, yo no sé, yo veo a Carapaz como muy acucioso por ahí por la parte izquierda, podría inclusive intentarlo ahí en un desnivel un poquito no alto para él, pero lo he visto ganar algunas etapas por allí en este tipo de finales, está San Benet, están los corredores que están para embalar, porque ya han pasado por allí, la verdad es que no es tan duro el final de la etapa, de manera que estamos a qué, a menos de 4 kilómetros y creo yo que esto va a ser embalaje masivo, mi querido señor Café. A ver que hay un hombre del equipo del Loto de Estira, a ver quién se está viniendo, puede ser Milamente, vamos a ver de quién se trata, el pedalista que está saltando del paquete, aquí a menos de 4 kilómetros para que se defina la etapa, pero el Lote quiere reaccionar, conducido por los Oudal, igualmente por los representantes del Jumbo Visma, información a través de Ciclismo en Grande, el acelerón por parte de este hombre, de la representación del Loto, mi querido profesor, Luis Fernando Saldarriaga en Ciclismo en Grande, profe. Sí, entramos en el terreno de la aproximación, mi estimado señor Café, mucha alternativa, aparte del Soudal, que tenía a Cenechal muy bien perfilado, también estaba Van Poppel por el Bora, Dylan Gronewen por el equipo del Yeico, también que viene muy bien perfilado, muy bien llevado por su equipo, y vamos a entrar en esa zona en la cual los aproximadores van a tomar ventaja también de su habilidad para poder hacer este tipo de maniobras. Así que vamos a tener un embalaje colectivo, mi estimado señor Café. Harrison Sweeney, el 146 es el que se ha destacado un poco del pelotón. El hombre, el hombre que estaba partiendo, como no, del paquete cuando nos metemos ya ahora en los últimos 3 kilómetros de carrera, últimos 13 de competencia. Vuelvo con Rubencho que le va a abrir la puerta de los sustos al gran Lucho Escobar. A ver, poeta al aire, a 2.600 de meta, Rubencho. Venga, apurando, apurando la acción, el lote se devuelve más delgadito. Y en este momento el accionar ya va buscando la línea de sentencia, la pintura blanca, cortar la cinta. El lote todavía va con Egan Bernal, Daniel Martínez, estoy muy pendiente de Egan, como todos los colombianos seguramente. Hasta dónde va a aguantar este retorno de Egan Bernal. Él no sabe si va al Tour, si no va. La programación solamente se la darán a conocer apenas termine la carrera. Y abramos aquí la emoción de la monta. Este Lapor va a repetir otra vez. Cristo Lapor, no puede ser. Se abre la puerta de los sustos con coordinadora. En la temporada aquí estamos en pleno Dauphiné. El futuro llegó, por eso trabajamos con innovación y tecnología para poner en las manos un poco de mañana. El futuro es ahora. Te lo llevamos. Vienen todos los camiones. El Education quiere la victoria también. Para el cuadro, el Team Norteamericano, los X1, entran a repartir el terreno aquí, a incorar parte de este territorio. Sobre el sector izquierdo, se mueven los del Trega. Al Pesit, ya su hombre, el que estaba en fuga, fue consumido por el lote y pasó a la retaguardia, al derriere del gran paquete. Voy, ahí va Grone. Ve quién también. Vienen, están los duros para el remate, llegada masiva. Y estamos a kilómetro y medio. Vienen los africanos del Geico. Don Lucho Escobar, te escucho. ¿Cómo no? Entrabo ya sobre el último kilómetro, más 400 metros. Ahí están acomodándose los del Jumbo. Son los que tienen negras, sin tensión, el vía de Dilan Grone. Wagen, muy atrás. Lo vi muy mal ubicado. En la parte más exterior, el Bora que empieza a aparecer. Claro que sí. Traen a Sam Bennett. A ver si aguanta esta puntica de ascenso. Sam Bennett, pero que viene ahí calladito. ¿Por qué no? Pero Laporte tiene ahí Christopher. Laporte tiene todas también los algodones encima. A ver que se acomoda. Bien ubicado. Ahí está Sam Bennett. Sam Bennett ocupando la cuarta, quinta posición. Ya lo tienen registrado. Lo tienen pillado. Cuidado con Laporte que lo van a lanzar. Igualmente está acomodándose allí precisamente. El propio compañero que es Vigengar. Vigengar, metidito sobre un costado. Aquí los tienen. Entramos sobre el último kilómetro. Señoras y señores. Fred Wright empieza a aparecer. Hombres que se van acomodando. Hay tapete rosa en este momento. Tapete amarillo para estos hombres que vienen. A ver quién se quiere lanzar. Un hombre en Education. Education, ese post. El que se está lanzando al ataque. Entrando ya sobre el último kilómetro. Tec Benoit está marcando el ritmo. Honer Vigengar, Christopher Laporte. Atención que se está desprendiendo en este momento. Cuidado con Andrea Piccoli. A ver si es el peludito. El que ha estado buscando aquí. Pero no lo veo. Quedan 500 metros en este momento. Para el hombre que está partiendo. Saca 20 metros nada más. Se viene el rodillo amarillo. Que viene a acabar con la ilusión del chico. El Education, ese post. Que está tratando de mantenerse allí. Saca una diferencia. Está sobre 350 metros ahora. Se viene con todo. El Education, ese post. Cuidado con el lance que van a tirar. Ahí se acomoda Esteban Chávez. Veo bien ubicadito Esteban Chávez. Ya se abre Christopher Laporte. Haciendo la segunda posición. Partió Esteban. Partió Esteban Chávez. Ha salido Esteban Chávez. Se viene el colombiano. A ver qué viene Esteban. La silla de Dios. Viene por la silla de Dios Esteban. No, ya no pudo. Ahí está marcando con todo. El Cui Esteban está sacudiendo la silla. Señoras y señores. En forma brillante. Me parece que era Ectan Bertón. El que está entrando aquí. Sobre la parte central. Para liquidar este último kilómetro. El que estaba llegando. Juliana Lafili. Sacude la carrera. Y se lleva el triunfo. Juliana Lafili. Tenía esas dos vasas. Tenía esas dos figuras. Juliana Lafili. En la silla de Dios. Y a rodilla. Don Bezos se acoboda. Y se sienta como todo rey. Juliana Lafili. Gana la etapa. Buen intento de Esteban Chávez. Correcto. Miraremos en qué posición entró Esteban. Que lo intentó. Pero apareció casi flotando en el aire. Juliana Lafili. Y mire cómo arranca Chávez. Se tira sobre el carril derecho. Ahí van a la rueda. Uno, dos hombres. Cristóbal Lapore. Por el centro de la vía. Estamos observando en repeticiones. Y así es Carapaz. El hombre que arranca exactamente sobre el sector derecho. Y remata con Cristóbal Lapore. Hombro a hombro. Con el ecuatoriano. Gana Juliana Lafili. Señor Café Ferréi Cardona. Aquí tengo los tres primeros, compañeros. Bueno, Nieves, dale. Disculpa, será Richard Carapaz. Qué pena. Dale, tranquilo, Luchito. Dale, Nieves. Dale, dale. Nieves con la clasificación. Juliana Lafili con 3.54.53 de tiempo. Segundo, Richard Carapaz con el mismo tiempo. Y tercero, Natael Tespasión exactamente con el mismo tiempo. Cuarto, Cristóbal Lapore.